Dina Boluarte en el epicentro del escándalo. La presidenta entorpece las investigaciones del caso Rolex. ¿Qué secretos se esconden tras sus confusas declaraciones? La controversia se intensifica con explosivas revelaciones de Oscorima. Los documentos de Sunat la vinculan con compras millonarias no declaradas. Además, su estrecha relación con el gobernador Wilfredo Oscorima aviva las llamas de la polémica. ¿Qué sucedió entre Oscorima y Boluarte? ¿Por qué ahora la desmiente? ¿Amor no correspondido o venganza política? Descubre toda la verdad en este video. ¿Cuántos años de cárcel esperan a la presidenta? ¡Vamos a ello! Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte lanzó un comunicado en un intento por esclarecer el origen de los lujosos relojes Rolex y las joyas que ha lucido en diversos eventos. La revelación más sorprendente fue que estos costosos accesorios no fueron adquiridos ni regalados, sino prestados. Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi huaiki, mi hermano, me los haya prestado. Quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo. Con su testimonio, confirmó su vínculo con el gobernador de Ayacucho, pero desmintió sus afirmaciones. El funcionario regional había asegurado previamente que no estaba involucrado en el asunto. Rafael López Aliaga instó a la presidenta Dina Boluarte a ofrecer disculpas públicas al país por modificar su versión sobre los relojes Rolex que ha usado en eventos oficiales. Hemos perdido un mes. Creo que lo mínimo que merece el país es una disculpa pública de la señora presidenta, que la agenda no es los Rolex. Ahora, yo sinceramente no creo que en el día de tu cumpleaños alguien vaya y te preste un reloj. Yo no creo eso. El fiscal de la nación solicitó información tanto a la SUNAT como al Ministerio de Relaciones Exteriores para indagar sobre posibles protocolos relacionados con los regalos recibidos por altos funcionarios en el Perú. No existe un protocolo respecto a los regalos destinados por parte de altas autoridades extranjeras a quien ocupe el cargo de presidente de la República del Perú. El primer comunicado, fechado el 20 de marzo, reveló que en los últimos tres años no se registraron importaciones de mercancía a territorio nacional por parte de Boluarte. Se hace de conocimiento que, luego de realizar la búsqueda literal en la base de datos de la SUNAT para el periodo entre el 1 de julio de 2021 al 17 de marzo de 2024, no se registran declaraciones aduaneras de mercancías a nombre de la persona consultada. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria remitió documentos al fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, con datos cruciales para la investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito que involucra a la mandataria. El pasado 27 de marzo, la SUNAT, en tanto, respondió a la Fiscalía de la Nación que en sus bases de datos de los últimos tres años no se han encontrado ninguna boleta de venta electrónica individual como comprador o adquiriente del contribuyente, señalado en el 1.1, en cuyo detalle figura la palabra Rolex y o reloj. En una encuesta realizada por Ipsos y divulgada el pasado domingo 7 de abril, se evidenció la baja confianza que la presidenta tiene entre la ciudadanía. ¿Aprueba o desaprueba la forma como se alineó la casa de la presidenta Boluarte por la investigación del caso Rolex? Aprueba, 75%. Desaprueba, 20%. No precisa, 5%. Por otro lado, solo un 10% opina que Boluarte está dispuesta a colaborar con el Ministerio Público, a pesar de las acusaciones que pesan sobre ella y que podrían resultar en una denuncia constitucional. Además, el estudio revela que la percepción sobre esta obstrucción es aún más fuerte fuera de Lima. ¿Cree que la presidenta Boluarte quiere colaborar con la Fiscalía o busca entorpecer la investigación del caso Rolex? Eso preguntamos nosotros también la semana pasada. ¿Quiere colaborar? 10%. ¿Busca entorpecer? 85%. No precisa, 5%. La encuesta también indaga sobre la opinión de la ciudadanía acerca de las medidas tomadas por el Congreso en respuesta a esta situación. ¿Cree que el Congreso está protegiendo o no a la presidenta Boluarte en el caso Rolex? Si la está protegiendo, 77%. No la está protegiendo, 18%. No precisa, 5%. Cuarto Poder mostró la tarjeta de garantía de una pulsera Bangle que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, compró en la casa Banchero por 13.650 dólares. El ostentoso brazalete fue adquirido por Oscorima el 25 de julio de 2023. Esa misma tarde, visitó la presidencia del Consejo de Ministros como consejo de Consta en el registro de visitas de la entidad. Por la noche, durante una actividad militar, la mandataria fue captada luciendo la joya, según registros verificados por el programa dominical. Ahí tenemos el detalle de la pulsera. Tiene 94 brillantes. Yo hablé con un par de personas que les pregunté en un evento donde ha estado la presidenta y llevaba la pulsera según las fotos que hemos visto, y lo que me cuentan es que era una cosa que resaltaba bastante. Y tú, ahí lo tienes claro, 94 diamantes en corte brillante. Tienen que jalarte la vista o deslumbrarte un poquito. Además, se confirmó en el programa Cuarto Poder que la tarjeta de propiedad del reloj encontrado en la casa de Dina Buluarte es la misma que posee Wilfredo Oscorima, según registros verificados. Hay una cosa que es importante. Ya está confirmado que la tarjeta que se encuentra en la casa es la tarjeta exacta que corresponde a la pulsera que compró Wilfredo Oscorima. Así es. O sea, de eso no hay duda. No es que sea una tarjeta igualita de otra pulsera igualita. La gente tiene que quedarle claro algo. La tarjeta que compró Wilfredo Oscorima es la misma tarjeta que se encuentra en el allanamiento. Tras estas revelaciones, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, fue recibido con abucheos este lunes durante la inauguración de un parque infantil en el distrito de Jesús de Nazareno. Esto ocurrió después de que la presidenta Dina Buluarte admitiera haberle prestado tres relojes de lujo, un caso por el que ambos han sido citados para declarar ante el Ministerio Público. El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, compareció ante la Fiscalía el martes 9 de abril para presentar sus descargos. En su testimonio ante el grupo parlamentario, Oscorima abordó la problemática de la pobreza en Ayacucho y solicitó justicia para las víctimas de las protestas antigubernamentales. Es cierto que estamos trabajando fuertemente para poder combatir la anemia y la desnutrición en Ayacucho. La desnutrición ha bajado la anemia, ha subido un punto, hay un compromiso que hemos firmado con las entidades correspondientes, hay un reto allí, bajar en estos años próximamente el 20%. Ese es el compromiso que hemos tomado nosotros. Se le cuestionó si había regalado relojes Rolex a funcionarios del Poder Judicial. El gobernador negó rotundamente estas acusaciones. Al ser cuestionado sobre los relojes Rolex, Oscorima se negó a responder, argumentando su condición de testigo en la investigación en curso. En relación al caso de la licitación ganada por la presidenta de su partido político, quien lo apoyó en tres ocasiones para ser reelegido como gobernador, negó cualquier vinculación entre la constructora y el gobierno regional. En otro momento, Oscorima señaló que nunca ofreció apoyo político a la presidenta durante la crisis de las marchas contra el Estado, afirmando que Ayacucho no se levanta. La mandataria Dina Boluarte reconoció haber aceptado los Rolex en préstamo de Wilfredo Oscorima, aunque desmintió sus afirmaciones anteriores. Rafael López Aliaga instó a Boluarte a ofrecer disculpas públicas por cambiar su versión sobre los relojes. Una encuesta mostró la baja confianza que la ciudadanía tiene en Boluarte, y solo un pequeño porcentaje cree que está dispuesta a colaborar con el Ministerio Público. ¿Las contradicciones en sus declaraciones son elementos cruciales para la investigación en curso? ¿Está la candidatura de Dina Boluarte acercándose a su fin de manera inevitable? ¿Tú qué opinas? Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.